Un desfile muy ecológico de la mano con la iniciativa de la Municipalidad de Pérez Celedón de ser un cantón libre de plástico, es lo que se busca durante las actividades patrias de este año. Es por eso que la Comisión Cívica solicita a los participantes y asistentes para que tomen en cuenta la iniciativa que busca bajar el uso del plástico durante las actividades que están programadas en el Valle del General. Sumamente importante, ¿verdad? Como desde la Municipalidad, ¿verdad? Que se unió la dirección regional de todos los centros educativos. El problema de los residuos del plástico siempre ha sido una situación que nos preocupa y nos debe ocupar también. Para este año, si Dios nos lo permite, se le está pidiendo a cada delegación que lleven botellitas. Tienen que tener botellitas, ahora las están vendiendo, o que se paguen hace chiquititas, ¿verdad? Para que de una vez se deseche. El llamado es claro. Evitar dejar basura, mostrar cultura y dejar limpias las calles de San Isidro del General. Es la idea que esperan que de la mano con los asistentes se pueda concretar de buena forma. Los almuerzos que los lleven en recipientes que son biodegradables o en una hielera y que los sirvan en los centros educativos, que no usen nada plástico, nada estereofón, se está eliminando completamente, desde las servilletas hasta todos los utensilios. Igual se les está solicitando que, como hay veces hay que llevar un confitito o algo así por la salud de los niños, que lleven una bolsa. Siempre lo hacemos, pero recordarles llevar una bolsa para que depositen la basura y realmente ojalá que después del desfile no quede señas de que dejamos basura botada o lo tratamos de una manera muy diferente. La coordinación también se está realizando junto a la Municipalidad de Pérez Celedón, para tener unas actividades muy de la mano con la protección del ambiente. Se está coordinando con la MUNI a ver si, como es feriado, a ver cómo nos colabora, ¿verdad?, para nosotros poder, una vez que termine el desfile, pues que no quede basura en ningún lado, ¿verdad? Y ese día, esperemos que en todas las actividades, el recorrido de la antorcha, bueno, desde la diana, lo del desfile, pues tratemos los residuos como se debe ser y cero plástico, ¿verdad? Un desfile muy ecológico, es lo que se espera para este 2018 en Pérez Celedón.